Y mañana se cumplen 23 años del asesinato de nuestra querida y recordada Selena Quintanilla, quien fue víctima de la que fuera la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Cómo olvidar ese momento, ¿no? Pero Selena sigue más viva que nunca en los corazones de sus fanáticos y familiares, y aquí está Ronder para contarnos cómo la siguen recordando. Así es, chicas, y yo creo que es importante recordarla con cariño y con alegría, porque creo que es lo que sus fanáticos hacen para mantener a Selena viva después de tantos años de ese trágico día que todos recordamos. Pero hay una manera muy linda que la están recordando y quería compartirla con el público, porque imagínate tú que hay una clase de pintura del rostro de Selena en óleo, y es impresionante verlas porque están todas estas mujeres sentadas enfrente de sus lienzos, pintando la cara de Selena, y lo están haciendo escuchando la música de Selena de fondo. Y es impresionante verlas como, fíjate, casi casi que luce como la Virgen de Guadalupe. Así es. Es una clase muy divertida que toman estas mujeres precisamente para conmemorar la memoria de Selena, que como sabes, se convirtió en un ídolo latino, y que hasta la fecha sigue siendo una de las figuras más importantes de la música en español. Me parece tan impresionante que después de tanto tiempo a las personas la sigan queriendo con esa pasión, porque igual la siguen y quieren ver más sobre ella. Es precioso ver el cariño que el público le guarda a Selena, porque la verdad, a pesar de que tuvo una carrera tan corta y una vida tan corta, valga la redundancia, verdaderamente llegó hondo. Fíjate que hay un lugar también en Texas donde hacen hamburguesas, pero el sitio lo que tiene de curioso es que toda la memorabilia que tienen dentro es de Selena. Entras y mira, los servilleteros son de Selena, tienen todas las fotos de ella colgadas en las paredes, entras al baño y te encuentras, recortes de periódico, te encuentras... Anda, los servilleteros. Los servilleteros. Te encuentras en el menú, en todas partes tienen las imágenes de Selena. Y este es un sitio muy curioso, porque además ellos hacen algo muy lindo el día del aniversario de la muerte de Selena, y es que invitan a los fanáticos a hacer un concurso de gente que se parece a Selena, o sea, Selena look-alikes. ¿Y tiene que cantar también? Por supuesto, ya están viendo las niñas que en años anteriores han ganado ese concurso, y el día de mañana se va a llevar a cabo nuevamente, y ese mural que estamos viendo de Country Burger es muy famoso porque muchos fanáticos hacen la penegrinación hasta ese lugar, simple y llanamente para tomarse el selfie con el mural de Selena. Y me imagino que también tiene que tener una pizza en el menú, porque a ella le encantaba la pizza. Por supuesto que sí. Pero fíjate que qué lindo que no solamente sus fanáticos, sino también su viudo, Cris Pérez, cada vez que llega esta fecha, él se toma la molestia, vamos a decir, de poner imágenes de Selena. Esta fue la foto que se tomó cuando le dieron a Selena el año pasado a su estrella en el paseo de Hollywood, muy merecido. Pero esa imagen que estamos viendo ahí, ese es un retrato que tenían ellos en la sala de su casa. Y entonces él la consiguió en un storage, están viendo el certificado de matrimonio de ellos, esta fue la última foto que se tomaron juntos prácticamente el día antes de que trágicamente la mataran. Pero esa foto de su sala de comedor la tenía guardada, y la sacó de, vamos a decir, de donde la tenía guardada, en un storage, como dicen en inglés, y la compartió con sus fanáticos y le puso el hashtag fotosyrecuerdos, que me parece que es una manera linda de recordar a... Y es una canción tan icónica de Selena, ¿quién no se sabe esa canción y con cuánto no la hemos recordado? Claro, y de hecho, bueno, ustedes saben que aquí por su casa Telemundo se está preparando la serie de La Vida de Selena, que muy pronto la vamos a tener en nuestra pantalla, que yo creo que va a ser un homenaje a su vida también, y creo que es importante recordarla, porque los fanáticos viven y anhelan por ver la historia de Selena y por recordarla. Pero más que nada es la en la que está trabajando María Celeste, que es basada en su libro, más que nada es ¿Qué pasa después de? La película que todos vimos con J-Lo es ¿Cómo fue la vida de Selena desde chiquita? Y terminó justo en el balazo. La serie que está produciendo Telemundo junto con Mari es ¿Qué pasa después de que le disparan a Selena? Exactamente, es básicamente como la investigación que se dio después de su trágico fallecimiento, y es una serie que ha creado muchísima expectativa, no solamente con la fanaticada, con el público, pero también creo que es importante, porque después de tantos años, yo creo que hay un tema ahora generacional. Hay una generación que quizás desconoce la vida de Selena, desconoce qué pasó, y creo que es una manera de aprender de Selena, de su vida y de su legado también. Pero siempre recordamos a Selena con muchísimo cariño. Yo en estos estudios, cuando comencé a trabajar, una vez saliendo de un estudio, abro la puerta durísimo, y le doy un golpe a alguien, pero estruendoso, que digo, Dios mío, la maté. Cuando salgo, era Selena, que estaba saliendo de grabar un programa que se llamaba Padrísimo aquí. Y cuando yo la vi, dije, me va a matar. Y fue tan dulce conmigo, que desde ese momento yo me convertí en fan de ella, y por eso la quiero, la admiro y la respeto. Y por eso muchas personas también la quieren, y la siguen recordando con mucho cariño. Importante también mencionar, ya que hablábamos de la serie, que va a ser aquí en Telemundo, y es de la misma casa productora que hizo la de Juan Gabriel. Son los mismos productores los que están haciendo esta serie, que se está grabando en México, en Miami, en Texas. Entonces estamos emocionados de verla aquí en Telemundo próximamente. Por eso también, Mari, anda vuelta loca con todo este proyecto. Así es. Así que bueno, la gran expectativa, solamente falta esperar ver el resultado final. Ay, sí, qué emoción. Ya quiero verla, porque hay muchas cosas, como dices, que aprender. Gracias, Rodner. De ternura con este videíto, que es Alex Rodríguez, y lo fue a sorprender Max, el hijo de J-Lo, con Mark Anthony. Y vean el abrazo que le da. O sea, de verdad que le fascinó que lo haya ido a visitar. Él se lleva el premio del más guapetón. Exacto. Ay, qué lindo Max, ¿verdad? Sí, te entiendo. Sí, el niño me encanta, me encanta. Oye, Alex, pruébalas, ándale. Rompe la dieta. Es viernes, una probadita al por perro. ¿Y por perro? Bueno, que creo que estas galletas para el segmento que vamos a presentar ahorita, mejor las dejamos. Mejor las dejamos. Mejor las dejamos. Contradictorias. Era broma. Mejor. Porque vamos a cerrar la semana con los cuerpos de verano, con esta técnica que está causando bastante sensación en Colombia. Se llama el fan hula hula, una técnica que usa el hula hula para afinar la cintura. Carolina Flores nos cuenta. ¿Cómo será esto? Se trata de una nueva y divertida forma de hacer ejercicio similar al hula hula que usan los niños como juguete, pero con un ingrediente adicional. En su interior lleva peso recubierto en espuma. Básicamente es una forma nueva de hacer ejercicio un poco más divertido. Básicamente se utiliza para quemar calorías, bajar grasa, tonificar el abdomen. Cada persona que lo usa requiere un esfuerzo extra en la parte abdominal, lo que hará que con el tiempo obtenga mayor firmeza en la cintura. Así lo afirma esta deportista que lleva tres semanas usándolo. Si he visto los cambios, si he visto cómo la cintura se va moldeando más y el abdomen se va poniendo un poquito más firme. Este singular hula hula cuenta con ocho piezas desarmables que se ajustan según el peso y tamaño de cada persona. Incluso al hacerla más pequeña se puede ejercitar tanto piernas como brazos. Y aunque parece sencillo, no lo es. Lo más difícil, Karo, pues la verdad es mantenerlo. Es mantenerlo porque como no es un hula hula convencional, este hula hula tiene peso, entonces sostenerlo en el abdomen es bastante complicado. Esta especialista afirma que para tener mejores resultados es importante combinar el hula hula con ejercicios cardiovasculares o funcionales al principio de cada rutina. Hacer cardio, push-ups, sentadillas previas y pues luego terminar el entrenamiento con la media hora o con los cinco minutos o con lo que prefieras del hula hula. La experta asegura que este ejercicio debe empezar con cinco minutos e ir incrementando paulatinamente hasta llegar a 30. La idea para obtener una diminuta cintura es hacerlo entre cuatro y cinco veces por semana. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.